Asambleísta Ángel Vilema. Gracias. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras asambleístas. Bueno, ya se ha dicho mucho de esta norma jurídica. Si bien es cierto, esta ley data de hace más de 30 años, pero por supuesto, más que una ley política, es una ley netamente técnica. Yo creo que he escuchado con mucha atención la intervención de varios asambleístas, pero sí tengo que dejar de hacer algunas puntualizaciones en razón de que esta norma jurídica la hemos debatido a profundidad en la comisión a la cual me pertenezco, que es la de Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Creo que es importante el debate político, pero también es importante dejar establecido no solo crítica, sino establecido los artículos que puede entender o llevar a la confusión. En primer lugar, aquí no se trata de regular ningún tipo de encuestas de carácter privado. Eso tengo que dejar claro porque he escuchado esta mañana varias intervenciones respecto a por qué no se regula esas falsas encuestas que a lo mejor salen en ciertos momentos. Esta norma jurídica garantiza la información que generan los organismos públicos, no que generan los organismos privados. Entonces, el objetivo fundamental de esta ley es cambiar la forma mecanizada que siempre se vino haciendo durante estos últimos 30 años en lo que se refiere a la estadística y avanzar un poco más o avanzar hacia una estadística que integre los avances científicos y los tecnológicos en la información y en las comunicaciones que han sugerido durante estos últimos años. Como ustedes saben, las leyes son dinámicas, las requerimientos de una sociedad siempre van cambiando. Por lo tanto, la normatividad siempre tiene que ir adecuándose hacia una sociedad. Por eso es importante que hoy por hoy esta ley salga lo antes posible para a lo mejor no tener un censo cada 10 años, como lo dice la ley actual. A lo mejor necesitemos un censo cada cuatro, cada tres años, cada dos años. Es sumamente importante. Yo, presidente, quiero manifestar que en esta ley se está haciendo un nuevo organigrama, se está haciendo una nueva administración en la forma, en el campo estadístico. Primero, creándose el sistema nacional, perdón, creándose el sistema estadístico nacional que estará integrado por los sistemas del sector público que realicen las labores estadísticas. Esto es clave, el sector público. No estamos hablando de encuestas del sector privado. Así como el Consejo Nacional de Estadísticas, que es el órgano que va a estar involucrado con el gobierno nacional y con los GATS, con los gobiernos o con los niveles de gobiernos inferiores, porque es importante. La estadística nacional es importante, pero la estadística a nivel de diferentes niveles de gobiernos, como la estadística de una junta parroquial, de un GATS. Es diferente a una estadística nacional, porque en cada circunscripción territorial existen diferentes modos de vida, existe idiosincrasia, existen diferentes cosas que cambian su estructura. Por eso es importante que aparte de que exista un sistema nacional estadístico, que es llamado CEN, existe el Consejo Nacional de Estadística, que es el órgano de interrelacionar con los diferentes niveles de gobierno. Por eso es importante manifestar, y muchos de los asambleístas han tenido razón en el tema de estar preocupados por la confidencialidad. Hemos escuchado con detenimiento, si bien es cierto, puede existir, puede existir en cierto momento político, en ciertos gobiernos, que ciertas informaciones lo utilizaron para manipular. Por eso esta ley debe dejar establecido muy claramente un manejo netamente técnico con una confidencialidad exacta, sin ningún tipo de posibilidad de interpretación alguna sobre la confidencialidad. Y es por eso que nosotros hemos garantizado en esta norma jurídica, yo creo que la preocupación de César Montúfar es importante, pero aquí queda establecido que se garantiza el secreto estadístico sin que pueda darse otro destino que sea estrictamente el estadístico. Quien viole tendrá responsabilidades administrativas sin perjuicio de las acciones civiles o penales, y creo que aparte de esto sí es importante establecer la destitución del funcionario que ha permitido que esta información se filtre, porque no puede ser posible de otra manera de que una información confidencial no recaiga con una sanción jurídica importante como es la destitución de un funcionario público cuando ha permitido filtrar una información súper confidencial para otros fines. Yo creo que con este artículo aumentando este artículo o este inciso dejamos claro, evidenciado que lo único que se busca con esta norma jurídica es garantizar por supuesto la información estadística que sea confidencial y con el único fin y objetivo como lo manda la nueva constitución establecida en el 2008 el objetivo fundamental para el desarrollo del buen vivir, señor presidente. Aquí también me queda una observación más por el tema de la provincia de Galápagos. Estamos reformando en nuestra comisión la ley especial de Galápagos y habíamos invitado al señor director del INEX en el que nos explicaba y él mismo sugería hacer una norma jurídica en esta o en la ley de Galápagos que sugiera que en la provincia de Galápagos se pueda hacer con periodistas encuestas porque nos había enseñado una encuesta de la canasta básica en la provincia de Galápagos que se lo ha realizado hace dos años antes y que no se ha utilizado especificaciones netamente de la provincia es decir se ha utilizado una fórmula que se utiliza en todas las regiones y en todas las provincias sin tomar en consideración aspectos fundamentales como por ejemplo en la canasta básica de Galápagos no se había establecido la posibilidad cuando alguien se enferma de coger porque allá el único medio de transporte y no es una vanidad es el medio de aéreo entonces no se ha tomado en consideración cuando una persona se enferma ese pasaje también debe incluir en la canasta básica para nosotros la canasta de la provincia de Galápagos inclusive sobrepasa el 100% del Ecuador continental y no se ha hecho esta actualización o con detenimiento o con especificaciones especiales de la provincia así como en el oriente también deben hacerlo pero actualmente no permite generar esa información por la ley actual vigente es por eso que nosotros proponemos que para el régimen especial de la provincia de Galápagos se realizará de manera periódica los censos y actividades que se consideren necesarios en base al requerimiento realizado por el consejo de gobierno del régimen especial de Galápagos señor presidente con esto termino muchas gracias